Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual. ¿Hay alguien que sabe un ratito, o al menos también de rodearse de personas que se han atrevido a aprender y de historias apasionantes? Es David Tomás. ¿Cómo estás, David? Bienvenido. Muy bien, oye. Como decía Bangal, siempre positivo. Nunca negativo. Hoy vamos a hablar de emprender en positivo. Qué tío, ¿eh? Jamás imaginó que dejaría tanta huella esa frase. Esa frase, en la historia. Desde luego, y era la única que seguida decía correctamente, porque el resto iba haciendo lo que buenamente podía con el español. Pero bueno, sin duda, un gran entrenador que ha pasado en la historia del fútbol, como es muy lógico. Pero también, pues como decíamos, hoy un capítulo especial donde vamos a aprender en positivo. Vamos a presentar, abrimos la biblioteca de Lunes Inspiradores, donde vamos a introducir un nuevo libro que os proponemos. Y es el libro de Natalia de Santiago, hoy con nosotros. ¿Cómo estás, Natalia? Bienvenida. Hola, encantada de estar aquí con vosotros. Un placer, un placer que nos acompañes. El título Emprende en positivo todo lo que necesitas saber para ganar dinero con tu negocio, editado por Planeta. Así que, en ese aspecto, en nada, descubrimos, y evidentemente también como son tus lunes, también descubrimos cómo es este libro, Natalia. Pero antes vamos a abrir el espacio del reto líder de David Tomás. Adelante, David, por favor. Mira, hoy vamos a coger una idea de un tenista, que yo sé que a ti, Edu, esto del tenis te gusta, que es Roger Federer. Que él decía cuando le preguntaban, decía que cuando jugaba un punto, lo único que pensaba que ese era el punto más importante del mundo. De esa forma conseguía centrarse y sacar lo mejor de sí en esa jugada, en ese punto. Así que esta semana vamos a coger esta idea de Roger Federer y vamos a aplicar este mismo concepto en el reto líder. Y vamos a intentar que todo lo que hagamos lo veamos como lo más importante que vamos a hacer nunca. Como si ese punto, esa tarea que tienes que hacer es la más importante para que, oye, demos nuestra mejor versión. Desde luego, exacto. Y ahorrarnos esa presión que, bueno, siendo el mejor tenista o uno de los mejores tenistas de la historia, pues creo que ya va un poco como por defecto añadido, ¿no? Así que, oye, todo eso que te puedas ahorrar, pues mejor para ti. Gran consejo, gran reto líder de nuevo esta semana, que podéis compartir en vuestras redes sociales, etiquetando a David Tomás, que el feliz no lo siguiente. Bien, Natalia, vamos a descubrir cómo son tus lunes. Sabemos que vives al sur de Múnich, a la preciosa zona de Baviera, maravillosa. A lo que todo conocemos como por Alemania. Baviera tiene todos esos típicos y tópicos. Y la cultura, sin duda, allí es maravillosamente férrea. Pero, como decíamos, ¿cómo son tus lunes y cómo han sido? Y, bueno, ¿qué es para ti un lunes? Bueno, a ver, a mí los lunes me cuestan, ¿eh? He de reconocer que yo soy de esas personas que los lunes le cuestan y los lunes de septiembre, con la vuelta al cole, me cuestan más todavía. Lo que pasa es que yo lo que hago es, bueno, como luego por otro lado soy una persona súper optimista, los utilizo para empezar de cero, ¿no? Para decir, oye, todo lo que no conseguí la semana pasada, todo el deporte que no hice, ¿no? Todo eso que no tal, venga, hoy empiezo de cero. Entonces, bueno, aunque me cuestan, intento a mitad de mañana o así darles un aspecto más positivo y tomarlo como trampolín para ver si la semana me sale mejor que la anterior. Desde luego, arranca el curso y, bueno, como bien sabemos todos los que somos papás y mamás, pues, hombre, llega un poquito más de relax, pero también a la hora de ponernos las pilas en otras cosas que hemos estado dejando de lado en estas vacaciones. Desde luego, desde luego, esos lunes, claro que sí. Pues bien, David, si te parece, oye, vamos a repasar la trayectoria de nuestra invitada y, como no, este interesantísimo libro que nos presenta. Venga, vamos a hablar de tu trayectoria. Decías esto, ¿no? Que para los lunes era para hacer lo que no habías conseguido. Oye, no está mal todo lo que has hecho, ¿eh? Que no sé cómo definirte. Yo te diría casi superwoman, ¿no? Porque tienes cinco hijas, ingeniera, has creado empresas, has trabajado en compañías de renombre, has vendido una compañía, la lanzas otra, has publicado ahora, no sé si son ya cuatro libros con este, ¿no? Cinco, cinco con este. O sea, de cinco libros, o sea que, bueno, no te ha ido mal. Vamos a ver. Entonces, nos gusta siempre, oye, entender cuál es el origen, cuál es un poco aquellas primeras ideas que tú tenías de pequeña y ahí, pues bueno, normalmente en tu entorno, ¿no? Tu familia, pues tus padres, ¿no? ¿Qué tipo de ideas te transmitieron cuando eras pequeña y te han quedado como valores que te acompañan a día de hoy? A ver, mis padres siempre me han dejado un poco libre, no me han marcado mucho. Lo que pasa es que sí me han inspirado mucho. O sea, mi madre siempre me decía que puedas elegir. O sea, tú formate, aprende de todo, aprende idiomas, no sé qué, para poder elegir. Toda su obsesión era que tú puedas decidir qué quieres hacer con tu vida en cada momento. Que bueno, para las mujeres de mi edad y para las de mi madre más todavía, pues será algo un poco nuevo, ¿no? El poder elegir qué tipo de mujer ibas a ser, si ibas a trabajar, si no, si tal. Entonces, eso por un lado. Y mi padre luego es que sí que fue emprendedor y fue una empresa, era muy emprendedor y era muy optimista. Muy trabajador, pero muy optimista. Entonces, a mí me ha contagiado, pues un poco eso, el espíritu emprendedor en todos los ámbitos, ¿no? No solo de crear empresas, sino pues eso, de atreverte a cambiar libros, a darle giros a tu carrera y tal. Y siempre como yo soy muy optimista. Entonces, la verdad es que los fracasos me los tomo con, bueno, excusa para cambiar. O sea, puedo hacer una cosa nueva, puedo empezar de cero, o sea, que a veces hasta me alegro cuando las cosas no salen demasiado bien. Bueno, ahí tienes nuevos retos. Fantástico. Oye, no, me estaba fijando, tienes detrás tuyo, ¿no? Una biblioteca magnífica. Pero ahora, una reflexión para los que nos escucháis y no nos veis en YouTube, que muchos invitados que estáis aquí por vuestro éxito personal y profesional, la mayoría, si os fijáis, hay grandes librerías detrás, ¿eh? O sea, que esa parte del aprendizaje es fundamental. Yo creo que no hay, pero no por mi caso, ¿eh? No hablo de mí, pero creo que no hay nadie, no me he cruzado con nadie que tenga éxito en cualquier tipo de, ya sea, empresa, ciencia y tal, que no leyera mucho y que no leyera mucho de pequeño. Que creo que se nos olvida muchísimo lo importante que es que lean los niños. Sí, yo creo que leer mucho es fundamental. Y si me dice alguien qué puedo hacer para, yo sé, mejorarme y tal, leer, sin duda. Bueno, que además tú tienes un libro para los niños, ¿no? Para tema financiero, ¿no? ¿Verdad que sí? Sí, dos, dos. Tengo dos. Son de aventuras, pero tienen un trasfondo de educación financiera, sí. Exacto. Oye, pues hablamos, o sea, tú en principio no tenías que ser ingeniera, ¿no? Pero al final, un poco por llevar la contradicción, dijiste, yo voy a hacer esto porque yo quiero demostrar que puedo ser ingeniera. Sí, la verdad es que fue un poco porque me dijeron que yo iba a hacer empresariales realmente o algo que creo que a lo mejor me hubiera gustado más como estudios. Pero luego alguien me dijo que la ingeniería era para chicos y tal y dije, pues, pues, ingeniera y ya está. Y la verdad es que no me he arrepentido nunca. Hubiera sido una terrible ingeniera si me hubiera dedicado a lo técnico, creo, porque no era vocacional, pero sí que me gustó mucho estudiarlo. Porque al final lo único que haces es resolver problemas todo el rato, ¿no? De distinto tipo. Da igual si son de termodinámica o de electrónica digital, al final lo único que hacíamos era resolver problemas todo el rato. Y, bueno, yo creo que eso es como un muy buen ejercicio para la vida, ¿no? Tú ves un problema y dices, no sé cómo todavía, pero lo resolveré. Entonces no me he arrepentido, pero no era nada vocacional. A mí me han gustado siempre más las finanzas. Claro. ¿Y cuándo te das cuenta que dices, oye, quiero dedicarme a las finanzas, no, este va a ser mi mundo? Pues a mitad de carrera, porque empezamos la… o sea, tú en mi época la ingeniería eran seis años y en cuarto elegías especialidad. Y había una que era organización y gestión industrial y yo cogí esa porque ni mecánica, ni electrónica, ni eléctrico. Ya sabía que tampoco me tiraban mucho. Y ahí empezamos a ver asignaturas de costes, más financieras, más de gestión. Y esas me gustaron. Estos números sí que me hablaban. Así como los números de una nevera, o sea, de los problemas que hacíamos de una lavadora y no sé qué. No me decían nada, estos sí. Y justo además coincidió que empecé a trabajar en una empresa de ingeniería de energía nuclear, pero ya hacía en la parte de controlling, de controller. Y bueno, pues pasaron las dos cosas a la vez y a mí es que la parte de controlling me gustaba mucho y descubrí el Excel, que es otra de mis pasiones. Y la verdad es que eso, pues ya los tres últimos años de carrera ya trabajaba en finanzas y ya sabía que lo que me iba a gustar. Nunca me planté trabajar en la parte más técnica, la verdad. Y estuviste en empresas muy significativas, ¿no? Como Ibertrola o como Gino, si estabas en G Capital o G... Sí, G Capital, sí. Pero bueno, en General Electric, ¿no? Que en su momento era de las más relevantes, ¿no? Era la más grande del mundo en aquel entonces. Era como si dices hoy trabajo en Google, pues en aquel entonces General Electric era muy grande, sí. Oye, General Electric, ¿no? Bueno, tenía el tema aquel de que Jack Welch, ¿no? Se hizo famoso porque recortaba cada año el 10% de la plantilla. ¿Cómo vivías tú aquello? Entiendo que tú estabas en el top 10, pero ¿cómo lo vivía la gente que estaba en el top 10 de abajo? Yo es que nunca he trabajado en una empresa que te cuidara más, la verdad. Entonces, nunca tuve esa sensación. Yo venía de... Cuando me fui a General Electric, venía a trabajar en Bolsa en París, en un ambiente súper duro, súper duro. Pero eso sí que era... Porque además coincidió con laburbuja.com. O sea, fue una temporada en Bolsa que además iba a la Bolsa muy mal. Y era... Yo creo que en aquel momento era el mejor bróquero europeo. Y era un ambiente horrible. Eso sí que era súper elitista. Era muy divertido. Pero entonces llegué a General Electric con una cultura del empleado brutal. Que te daban premios. La gente luego hacía... Yo me acuerdo muy al principio, de repente un tío que además era súper jefe, de repente mandó un email a todo el mundo agradeciéndome a mí. O sea, eso es el que te reconozco. Claro, oye, tal, agradeciendo a Natalia porque me ha ayudado a entender una cosa que no había entendido hasta ahora. Tal, una... Te daban mucho crédito por todo. Y yo venía de París, que era lo contrario. Yo hacía todo el trabajo sucio y todas las medallas las ponía mi jefe. Entonces, de repente, este cambio cultural a jefes que, al contrario, en lugar de esconderte, te ponía... Pues mandaban emails con copia a toda la empresa, tal. Te daban premios. Había mucha cultura de equipo. Yo, a mí y en Electric, me encantó. La verdad, yo trabajé allí muy, muy bien. Y eso no lo viví. Yo viví todo lo contrario. Que te daban mucha coba. Cada vez que hacías algo bueno, te felicitaban. O sea, la verdad es que a mí me encantó. Y, de hecho, bueno, yo me fui porque me cambié de país. Y, realmente, en España, llena de electric en Capital, en aquella época, es que era muy pequeño. No había como mucho hueco. Pero mi jefe, que luego se iba a ir, yo le decía, no sabes... Y él era llena de electric desde que había empezado, ¿no? O sea, solo... Y se iba a cambiar y le digo, tú estás seguro que está... Solo conoces esta cultura empresarial y allá donde te vayas va a ser muy duro. Va a ser muy duro. Porque la verdad es que yo no puedo decir nada malo. Qué bien. Oye, y acabas montando tu propio proyecto, ¿no? ¿Cómo es ese proceso de estar trabajando en grandes compañías, no? Hasta que dices, bueno, ahora ya voy a lanzar mi proyecto. ¿Qué idea tenías en mente? Bueno, surgió un poco. Al final, todo viene un poco rodado. Se junta lo personal con lo profesional. O sea, yo había tenido dos niñas ya. Nos habíamos ido a Alemania, pero por el trabajo de mi marido. Y, bueno, ahí llegó un momento de, vale, y ahora yo me tengo que reinventar otra vez, ¿no? Porque, bueno, nosotros en algún momento le hemos puesto como prioridad a uno y en otro momento otro, ¿no? Unas veces me ha seguido él a mí y otras le he seguido yo a él. Y en esa ocasión le seguí yo a él con las dos niñas a cuestas. Y entonces al llegar a Múnich dije, bueno, vale, ¿y ahora qué? Y se me ocurrió esta idea. O sea, yo había siempre trabajado en finanzas, pero siempre como desarrollando herramientas o algoritmos o programas, pues para automatizar o hacer más fácil o mejor, pues procesos financieros que a lo mejor llevaban mucho tiempo, que no eran eficientes o lo que fuera, o para modelizar y tal. Y yo me di cuenta que las empresas tenían modelos súper potentes y de planificación y tal, pero que para el usuario final como que no había nada, ¿no? Entonces ahí se me ocurre la idea, digo, bueno, es que debería haber más software, más herramientas para las personas y para las pequeñas empresas y para los autónomos. O sea, que ahí ya me empezaba, digamos, a interesar el consumidor final. Digamos, porque a mí lo que nunca me ha gustado en finanzas te pasa mucho que acabas trabajando haciendo más ricos a los que ya son ricos. Y a mí eso nunca me ha llenado mucho. Era como, vale, bien, y esta inversión, qué éxito, pero es que esta persona ya le iba, o sea, nunca me llenaba mucho. Sí, bueno, o sea, no está mal, ¿no? Es un trabajo como otro cualquiera, pero digamos que a mí, a nivel de yo qué estoy haciendo con mi vida, me parecía como que no aportaba mucho. Y bueno, se me ocurrió eso, pero claro, como no había, pues a ver, empezar de cero a ver qué tecnología podemos desarrollar, cómo podemos montar esto. Y bueno, hablé con dos compañeros de carrera y nos lanzamos a la piscina en 2009, en plena post-crisis inmobiliaria, post-todo. Y nos lanzamos a la piscina y fue un proceso muy largo, muy duro y muy bonito también, pero vamos, de esos, con mucha travesía del desierto, antes de que al final salió muy bien y la vendimos y tal, pero a mí nunca me gusta contar solo lo bueno. O sea, pienso que en el emprendimiento hay una cara muy difícil y que hay que contarla también. Y que en el libro insistes, ¿no? En esta parte que no todo es bonito. Porque sí, es que hay mucho libro de todo, de cero a cien millones, de cero, no sé, consigue tus sueños, vive de tu pasión y tal. Y yo creo que eso lleva engaño y creo que le hace sentirse a la gente muy sola, porque luego la gente emprende o se pone a trabajar de freelance o como autónomo, no pasan las cosas tan rápido y tan bien como uno esperaba. Y creo que te puedes sentir muy solo y que hay demasiada poca historia narrando la otra cara, que no quiere decir que no sea estupendo. Yo no me puedo quejar, me ha ido bien, tanto en mi faceta más autónoma o tal, como en la faceta emprendedora, pero yo lo he pasado muy mal en muchos momentos. Y ha habido momentos muy duros y se te acaba el dinero y no sabes si lo vas a sacar adelante y tal. Y yo creo que eso es importante contarlo para ayudar, vamos, para que la gente no se sienta sola y se sienta reconocida y sepa, bueno, pues se puede salir o no. Y tampoco es una vergüenza, quiero decir, que parece que estigmatiza un poco. ¿Conoces Spain Up Nation? Contamos en este episodio con la colaboración de esta iniciativa de NISA y el Gobierno de España, que está marcando un antes y un después en el sistema emprendedor de nuestro país. NISA es una entidad pública que desde hace años impulsa la innovación y el emprendimiento en España, financiando a proyectos empresariales mediante préstamos participativos. Spain Up Nation, por su parte, posiciona a España como un referente global en emprendimiento e innovación, atrayéndose emprendedores nacionales e internacionales. Spain Up Nation crea un entorno favorable para la transformación digital y apoya iniciativas que lideran la revolución tecnológica. Como dice su eslogan, el verdadero talento es emprender. Spain Up Nation se enmarca dentro de los fondos europeos Next Generation, que ayudan a financiar iniciativas innovadoras. Así que si tienes un proyecto en tus manos, este es el momento de actuar. Las ideas encuentran el apoyo necesario para crecer. Recuerda, Spain Up Nation, el verdadero talento es emprender. Te invitamos a conocer más sobre NISA y el proyecto Spain Up Nation en la URL que encontrarás en las notas del podcast. Y ahora seguimos con Lunes Inspiradores. El momento más complejo que recuerdas de vuestro proyecto, que han sido 12 años de My Value, y también el mejor momento, el momento que más has disfrutado. A ver, el peor momento fueron muchos años de se te está acabando el dinero todo el rato, que todavía no monetizas suficiente. Y era un tipo de empresa de esas que requieren mucha tecnología, mucho gasto, mucho mantenimiento. O sea, esa sensación de vivir siempre a un paso de, como no consiga el siguiente dinero de aquí a X, a la mierda todo. Y eso fueron años. Es que no fue un momento puntual. Es que fueron muchos años que mis socios les llama a los años de la travesía del desierto. De no ver todavía el modelo de negocio claro, o sea, de no saber si esto va a salir. Y los momentos dulces, por supuesto al final, cuando vendes y tal, es dulce, pero tampoco eso. Yo creo que los momentos más bonitos son cuando ves que las cosas salen, ¿no? Cuando lanzas, después de desarrollar y tal, de repente lanzas, ves que la cosa funciona, haces equipo, ¿no? O sea, ir conseguiendo, cuando consigues hitos, ¿no? Pues eso, lanzar al mercado o lanzar otra. Esos son, yo creo, los momentos más bonitos. Después de mucho curro y de repente decir, ah, bueno, que es como escribir un libro, ¿no? O sea, ahí ese momento, incluso antes de que salga al mercado, lo mejor es acabar un libro. O sea, entregar un manuscrito es como, ah, un subidón, porque escribir también es muy duro, la verdad. Oye, ¿y en la venta no dudaste? Es decir, ¿no? Dijiste, oye, quizá en ese momento todavía deberíamos seguir empujando. No, no lo tenías claro que era el momento de vender. A ver, dudamos en el sentido de que como toda negociación de venta, hay momentos que dices, no va a salir, te plantas, dices, así no, tal, negocias. Entonces sí que hubo momentos que dijimos, nada, se acabó, cerra un carpetazo, esto no sigue para adelante y tal. Pero realmente sí pensábamos que era el momento de vender y no nos equivocamos, porque al año siguiente se cayó todo el mercado del capital riesgo. Entonces creo que si no hubiéramos vendido en ese momento hubiéramos tenido que, hubiéramos pasado etapas difíciles también. O sea, sí que el momento era bueno. O sea, era como, hay que dar, esta empresa necesita un cambio. Es un buen momento, pero creo que tuvimos suerte, que si no lo hubiéramos cerrado, hubiéramos sufrido los dos, tres siguientes años. Oye, y has vuelto a empezar otra empresa, ¿no? O sea, no paras. Y me prometí que no, pero sí, he vuelto a empezar. ¿Cuánto tardaste en decir, venga, quiero lanzar algo? O sea, ¿qué te motivó a lanzar? A ver, me di, la idea surgió, pues me surgió estudiando otros proyectos, o sea, trabajando para un fondo de capital riesgo, estudiando, empollándome todo el sector de la inteligencia artificial, me surgió la idea, pero todavía estábamos en el proceso de venta del anterior y yo tenía cero intención de volver a emprender, la verdad, cero. Entonces estuve intentando, he seguido el proceso contrario de esto, no lo voy a montar, paso, olvídate. Pero era una idea de esas que vuelven y vuelven y dices, no, no lo voy a hacer, y vuelven y vuelven. Y ya dos años después, en 2023, el año pasado, sobre todo, conocí a dos de mis socias que al final para emprender es muy importante, si lo haces con gente es muy importante, del quién quizás lo más importante, encontrar gente con tus valores, ¿no? Con la misma filosofía y tal. Y bueno, me encontré estas dos socias, a ellas también como que se les alineó el momento, ¿no? Porque te tiene que venir el momento vital, así un poco vital, empresarial, ¿no? Ellas también estaban pensando dar un giro, tal, y bueno, y dijimos, dije, esto no se me va a quitar de la cabeza, pues, adelante, ¿qué le vamos a hacer? Pero yo no quería, la verdad es que no quería volver a emprender, pero bueno, se ha dado así, se ha dado muy bien. Lleváis casi dos años, ¿cómo es volver a emprender? ¿Qué has hecho distinto de la primera? No, realmente llevamos un año, realmente, y distinto, hombre, sabes mucho más, la verdad, o sea, y aparte, todos los socios habíamos emprendido antes, ya nos conocíamos y habíamos trabajado juntos, que también es importante, y claro, sabes mucho más, y es que la primera startup, como decía mi socio, hemos cometido todos los errores de manuales, te dan el manual del emprendedor y lo hemos hecho todo mal, y ahora, pues, pues lo tenemos, o sea, a ver, nos equivocaremos mil veces, obviamente, pero tenemos otra paz de espíritu, otras expectativas, o sea, sabemos mucho más, y luego, pues, hay muchas cosas de, que ya te lo sabes, ¿no? Pues el rollo de no esperar a desarrollar todo para salir, de salir cuanto antes el mercado, de ir probando, de ir viendo si de verdad hay mercado o no, de, bueno, lo de gastar lo mínimo, eso ya lo sabíamos con la primera, ¿no?, de ser un poco hormiguita y tal, pero bueno, sí, la experiencia es un grado, sin duda, sin duda. Muy bien. Oye, y hablamos de tu libro Emprenden Positivo, bueno, también es interesante cómo tú empiezas a divulgar, empezaste hace años con un blog, hace tres o cuatro años, ¿no?, con el COVID, a colaborar con la revista El, y bueno, esto te ha llevado ahora a divulgar sobre finanzas, tanto personales, ¿no?, como empresariales, vamos a decir así. ¿Cómo vives tú esta faceta? ¿Era algo que querías hacer de siempre o...? No, no tenía, no, a mí me gustaba escribir y entiendo que me gustaba comunicar, aunque yo pensaba que lo que me gustaba era solo escribir, pero bueno, luego, y también me gusta enseñar, que tampoco lo sabía, pero no, no tenía pensado porque no sabía que hacía falta, lo que pasa es que al pedirme los artículos para él, pues empecé a apoyarme un poco, pues empecé por finanzas para mujeres, por qué es importante, tal, y empecé a ver estudios, encuestas, tal, y digo, es que te empiezas a dar cuenta de la carencia de educación financiera que hay y luego cuanto más publicaba, más preguntas me llegaban y más me daba cuenta de... Y luego te das cuenta que esto es infinito y empiezas a hablar con autoridades, con instituciones, y ves que es un problema muy grande y muy importante y que tiene un impacto real en la vida de las personas. Y la verdad es que lo que pasa es que me encanta, porque igual que te decía que en finanzas muchas veces te das cuenta que acabas trabajando para hacer ricos a los que ya son muy ricos, cuando haces divulgaciones, muy bonito, porque tiene un impacto directo en las personas, tú lo ves y ves lo que ayudas a la gente y la verdad es que es muy, muy agradecido. O sea, a mí la verdad es que estoy muy feliz, me salió un poco de chiripa y me gusta muchísimo, porque es algo que dices, esto sí que aporta. O sea, sí que ves y te escribe la gente y dices que gracias a ti renegocié mi hipoteca y ahora vivo más tranquilo, es que eso no tiene precio, no tienen por qué ser cosas enormes, pero el que la gente te escribe y diga, oye, me leí tu libro y me ha ayudado un montón, es precioso. O sea, la verdad es que es muy diferente a lo que es a veces esa sensación que tienes en las finanzas institucionales. Y yo estoy muy feliz, la verdad, me gusta mucho y sobre todo hay mucha necesidad. O sea, tampoco tienes que competir, es que si fuéramos más, cuantos más seamos divulgando, pues mejor, porque todavía hay mucho campo y mucha necesidad. Sin duda. Oye, arranca el libro, ¿no? Y hablas de living la vida freelance, que nos das como todo lo negativo, ¿no? Que luego se reconvierte en positivo, ¿no? Pero es verdad que dice, oye, tú, al menos que seas consciente, si te vas a tirar, que sepas la realidad que te vas a encontrar. Pero es que claro, si no lo sabes, es lo que decías, luego te empiezas a encontrar con un montón de problemas y con tu libro al menos sabes, oye, ya sé por dónde tengo que ir. Sí, yo creo que al final la información y el saber es poder y te da herramientas, ¿no? O sea, si tú ya sabes que hay ciertas cosas que te pueden pasar, pues vas más preparado, ¿no? Sin más. Y es que se ven muchas veces los mismos errores. Entonces, todo lo que pueda ser evitarle a alguien errores que se ven muy a menudo o que yo misma he cometido, pues mejor que mejor. Y para eso ya te digo que yo siempre creo que lo malo hay que contarlo, no para desanimar, sino para dar herramientas para, pues si te pasa a ti, para que sepas que esto pasa, que se puede solucionar y si te puedo evitar que te pase, pues mejor que mejor también, claro. Sin duda, ¿no? Y también hablas de la importancia aquí, pues bueno, ¿no? De los impuestos, de cómo están gestionados, entender bien cómo funciona todo esto, porque para muchos, sobre todo freelancers, es un drama, ¿no? No tener en cuenta que el IVA no es tuyo, es decir, no es un dinero que tú has ganado, es un dinero que estás reteniendo pero que vas a tener que pagar sí o sí, ¿no? Exacto, el IVA nunca fue tuyo, el IRPF, aunque te retengan, no significa que eso es lo que vayas a pagar, sino que probablemente, o sea, son cosas que a la gente le dan muchísimos quebraderos de cabeza y además que eso que te salen muy caros porque te sancionan, pagas demoras, no sé qué, te pegas unos sustos y de repente no tienes dinero para pagar el IVA trimestral y que tienen fácil solución porque eso sí que es, lo tienes que entenderlo, pero es verdad que ¿cómo lo vamos a entender si nadie nos lo ha explicado? Es como lo que dice la gente, no sabe lo que es una nómina, pero es que no nos han explicado lo que es una nómina en el colegio, entonces ¿cómo lo vamos a saber? Ni en la universidad y yo creo que estas cosas saber es poder, la verdad. Sin duda. Nosotros fíjate en Ciberclick cuando se incorpora a alguien, le hacemos una pequeña formación de finanzas y le explicamos cómo funciona una nómina, los impuestos que pagan, qué es una EBITDA, qué es un cash flow, pero oye, nos la vamos a ahorrar porque le vamos a regalar tu libro y no, porque es verdad que está explicado de forma muy amena. Yo soy como tu ingeniero, pero también pues, bueno, no soy financiero ni mucho menos, pero bueno, al final era una parte que me interesaba y bueno, pues al final tienes que aprender lo mínimo para ser emprendedor y poder gestionar. Pero es verdad que si no hubiera hecho esas clases y me hubiera interesado, tu libro es un manual súper ameno, súper próximo, ¿no? Porque lo haces todo muy, como si estuvieras hablando contigo con un amigo que está contando pues cómo funciona al final el mundo, digamos, económico-financiero de un autónomo, de una empresa o de un empleado también, es decir, que puede sacar toda esa información. Si tuvieras que decir, oye, ¿cuál es el error, tú que ahora hablas con tanta gente, muchos que te contactan, más común que verías, ¿no? ¿Cuál es el error que dices, oye, este es de cajón, no lo cometas? Yo diría dos. Una, el pensarte que te vas a dedicar a lo que más te gusta todo el rato, porque se vende mucho de vive de tu pasión, no sé qué, trabaja en lo que te gusta y cuando emprendes, aunque seas uno, eres una empresa completa y tienes que ser todos los departamentos, los que te gustan y se te dan bien y los que no te gustan y se te dan peor. Entonces, yo creo que eso es muy engañoso, decir, bueno, es que así, es casi más probable trabajar en lo que te gusta, trabajando por cuenta ajena, que te van a comprar, para hacer lo que se, contratar, perdón, no comprar, para hacer lo que se te da bien, que cuando emprendes, que tienes que ser hasta que crezcas y puedas delegar, es que vas a tener que hacer lo que te gusta y lo que no te gusta. Entonces, yo creo que saber eso y, sobre todo, identificar de qué cosas no sabes o no se te dan bien para poder ponerle solución y formarte en eso, yo creo que es fundamental, que pueden ser las finanzas o pueden ser mil cosas, porque otra cosa que yo veo mucho es emprendedores, que tienen pasión por lo suyo, pasión por lo que hacen, pero que no les gusta vender, que yo era una de ellas y no hay una empresa que sobreviva si tú no vendes. O sea, te va a tocar vender, además te va a tocar vender a tus clientes, a tus proveedores, que les tienes que convencer de que trabajen contigo y no con otros, a tus empleados si necesitas contratar gente, a los bancos si quieres que te den dinero y a posibles inversores. Entonces, vender es fundamental para cualquier emprendedor. O sea, yo creo que si no vendes, se acabó. Y aparte eso dices, no, ya contrataré un buen comercial. No, es que siempre vas a tener que vender y nadie va a vender tu proyecto mejor que tú, que es quien más lo conoces. Entonces, yo creo que esas dos cosas, aprende a vender y sale a vender cuanto antes, porque al final hay una parte de vender que es salir a la palestra y probar. Creo que eso se ve mucho y se ve mucho incluso en proyectos grandes de startups tecnológicas que de repente son perfiles súper técnicos y dices, ¿y de vosotros seis frikis que sois buenísimos en lo vuestro? ¿Quién de vosotros va a vender? ¿Cuál es el perfil un poco comercial de...? Que eso nos pasa a nosotros, por ejemplo. Éramos tres ingenieros y éramos muy poco comerciales. Luego aprendes a ser comercial. Pero yo creo que esos son ejemplos importantes y que si los solucionas, llevas mucha gana. En el libro también cuentas que tienes que saber cuánto vales, es decir, cuánto vale cada una de tus horas. Y para mí hay uno de los temas, que creo que también lo mencionas en el libro, que es, oye, en cuanto puedas, pues lo que no te gusta, lo que no se te da bien, busca a alguien que lo haga, que a lo mejor lo hace de forma más eficiente que tú y tú ahora la dedicas a donde vas a aportar más valor. Esto también es algo que a veces cuesta, ¿no? Que hay gente, oye, lo quiero hacer todo ya, pero si esto no eres bueno, pues te va a quitar energía y vas a facturar menos porque no estás ofreciendo tus servicios donde aportas valor. Claro, que ese es otro error que se ve, no darse cuenta de cuando emprendes o eres autónomo, lo que vendes es valor, no trabajo. Y además valor que tú no decides qué valor vendes, sino que tiene que ser valor que aprecie el cliente. O sea, el cliente de repente te puede pasar, y es muy común, que a ti te parezca que tu producto es la pera por la razón X y el cliente lo que aprecie sea otra cosa, lo que le parezca que le aporta valor sea otra cosa y te va a pagar por la otra cosa, aunque a ti lo otro te parezca lo importante. Yo creo que eso, tener claro qué parte le percibe el cliente que aporta valor, que es por lo que te va a pagar y asegurarte muy mucho de que lo que le dedicas las horas y los recursos es esa parte de tu negocio, eso que no se te están yendo las horas o el dinero en las otras partes que aporta mucho menos valor y que a lo mejor las puedes subcontratar más barato que lo que te da tu cliente. Eso también, yo creo que empezar a tener esos conceptos que a veces parece etéreo, pero que te ayuda muchísimo a poner el foco y a decidir, porque es verdad que parece que a veces emprendes y sobre todo al principio eres autónomo y estás todo el día apagando fuegos, pero tienes que poner el foco. Y como lo que decías de Federer, saber en qué pones el foco y que sean las cosas que más retorno te va a dar. O sea, al final, aunque tú trabajes muchísimo, si no trabajas en las cosas que son más importantes, puedes perder mucho tiempo, mucho dinero y mucha oportunidad. Claro. Oye, yo hace un tiempo fui mentor y también business angel de, bueno, todavía existe, ¿no? Una startup que se dedica a darte formación sobre, más que finanzas personales, sobre inversión y sobre cómo, oye, pues al final, construir un poquito de patrimonio, al menos intentar tener una mejor situación económica. Pero es verdad que les cuesta muchísimo, ¿no? O sea, a la gente, al menos en España, no quieren invertir en este tipo de cosas. Al menos, oye, comprarse un libro, espero que sí, porque los datos dicen que se están vendiendo mucho tus libros, pero es verdad que la gente no, ni quiere destinar tiempo, ni quiere destinar recursos a mejorar en esta parte. No sé si tú coincides con este diagnóstico o no, o estás viendo... No, o sea, yo veo que a la gente le cuesta mucho invertir y le cuesta mucho ocuparse de sus finanzas porque no tiene formación. Pero yo sí que veo que hay mucho interés. O sea, la verdad, yo tengo la sensación contraria porque también he hecho cursos y también se han vendido sorprendentemente bien. Hago muchas formaciones en empresas, por ejemplo, también. O sea, mucha... O sea, en empresas, pero para los empleados de finanzas. Y yo noto mucho, mucho interés. Lo que veo es que muchas veces se intenta formar en finanzas en un vocabulario o en un formato que no es el que a la gente le resulta más fácil o más atractivo. Que al final de hoy en día es que ya nos hemos acostumbrado a que nos lo cuenten todo de una manera súper entretenida, de una forma... Entonces, en otras áreas, ¿no? Y en finanzas todavía igual no nos hemos puesto... Pues eso, no nos hemos adaptado al formato redes sociales, al formato de cómo se consume la información y la educación hoy en día. Entonces, pero el interés sí que me ve muchísimo, por ejemplo. O es mi experiencia. A lo mejor es que yo he caído en el sitio correcto en el momento correcto, que puede ser. Pero yo sí, o sea, falta de interés no veo para nada. Veo eso, que luego para aplicarlo la gente tiene una barrera y es que es falta de conocimiento. Pero sí que veo interés por aprender. Pues fantástico, ¿no? Esto es bueno porque al final es una educación mínima que deberíamos tener, ¿no? Yo cuando leía tu libro pensaba, esto es la versión moderna del típico curso de finanzas para no financieros, ¿no? Pero de forma próxima, ¿no? Y que lo entiendes, ¿no? Porque es verdad que muchas veces vas a estos cursos y hay gente que se pierde y dice, ostras, que este concepto, el de bengo, el no sé qué, el cash flow. Y en tu caso está explicado de forma muy próxima, ¿no? Además vas diciendo compañías de famosos, de cantantes y tal y te lo hace todo muy próximo. Claro. Yo es que es un tema que a la gente le cuesta. Las finanzas tienen una pequeña resistencia porque les han resultado difícil y le cuesta. Entonces yo intento allanarlo todo lo posible, ¿no? Que los ejemplos sean fáciles, es todo. Porque eso, para perder al menor número de gente posible por el camino. Y creo que eso que cuidar, eso que parezca el libro, que charlas, parece que es muy coloquial, pero es que tiene un trabajo hacerlo tan coloquial. O sea, es muy premeditado hacerlo así. Y es como poner todo, como el contenido en sí es relativamente complejo, allanar el resto todo lo posible, que no haya vocabulario difícil, que no haya frases demasiado largas, que no haya ejemplos con los que no sean relativos a ti o relevantes para ti, ¿no? Intentar eso, poner todo lo más fácil posible para que el hecho de aprender, pues, no cueste tanto esfuerzo. Fantástico. Oye, bueno, nos quedamos sin tiempo, pero como vas a escribir un libro de aquí poquito, porque al ritmo que vas, seguro que publicas unos cuantos más, te volveremos a invitar si te apetece. La última pregunta con que cerramos Lunes Inspiradores es saber a ti quién o qué te inspira. A mí me inspira la gente que le gusta mucho su trabajo. O sea, me encanta hablar con gente y que me cuenten su trabajo al detalle. Entonces, los expertos de repente en cosas, el otro día, pues, con una chica que nos contó que ya había montado una startup de contención de plagas y de repente te cuenta el detalle. Entonces, a mí toda la gente que le gusta mucho su trabajo y que sabe algo de un tema muy concreto, me inspira mucho y me gusta. Aunque no sea mi tema, siempre se aprende algo. Eso es la gente que me inspira, la gente que sabe mucho de un tema como muy concreto. Por eso teníamos que invitarte Lunes Inspiradores porque justamente las personas que venís sois los que disfrutáis de lo que hacéis y nos lo contáis para aprender y también contagiarnos un poco de esa actitud positiva o de ese emprender en positivo y sobre todo también del éxito que habéis tenido y que vas a seguir acumulando seguro. Edu, ¿tú cómo llevas la parte de finanzas? ¿Lo trabajamos o hay que mejorar un poco? Pues mira, entiendo lo justo y por suerte tengo a quien lo lleva. Entonces, pero sí que estoy de acuerdo como tantos aprendizajes en la vida que creo que son necesarios que ya desde buen comienzo en el colegio pues se empiecen a enseñar, ¿no? Hasta la declaración de la renta se me apuras, ¿eh? O sea, cosas y hasta incluso, bueno, ya primeros auxilios que, bueno, creo que me consta que ya se están haciendo algunas cosas así, pero en general muchas de esas cosas que realmente cuando te haces mayor son realmente un dolor de cabeza y, hombre, si ya las llevas aprendidas todo esto que tienes, ¿no? Lo que ha sido un auténtico placer porque siempre nos quedará el fantástico libro de nuestra invitada de hoy Emprende en Positivo su también trayectoria que hemos podido repasar en esta charla y Natalia, solo nos queda desearte toda la suerte del mundo sigue disfrutando de San Maravilloso la zona donde vives y, evidentemente, cuídate mucho. Muchísimas gracias. Un placer charlar con vosotros. Y David, ¿qué les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que empieza? Pues nada, como siempre gracias por estar aquí acordaros esto de que estamos en YouTube los que os queráis suscribir pues veréis, en este caso, a Natalia con su gran biblioteca, ¿no? que nos inspira y recordaros el reto líder como decía Roger Federer este punto es el más importante del mundo así que cualquier cosa que hagáis es la más importante del mundo ponerle toda la atención y disfrutar muchísimo de esta semana y la próxima nos escuchamos nos vemos el lunes inspiradores suscríbete a nuestra cuenta de iVoox Spotify Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube Los videos ¡CinInstitut! ¡Com mistake! ¡Gracias! Gracias.